¡Continuamos con el Super Meridiano, la fábrica de contenido, la fábrica de alegría también ha llegado el momento más esperado de la tarde y es el momento de recibir a nuestro periodista estrella con todos los temas que tenemos que tratar a propósito de todo lo que aconteció la semana pasada y en el fin de semana señores está caliente esto la política bienvenido al fredo de la cruz a tu segmento gracias gracias saludo a todos los dominicanos que todos los días nos esperan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en esta fábrica de contenido el super meridiano buenas tardes a domingo bautista escalante tú llegaste a ver la película scarface cara cortada miren miren ese miren a un close-up al señor director miren ese flow miren cuántos zapatos blancos que tú tienes miren eso miren 12 pero siempre tiene uno pero duro poderoso impecable esto esos zapatos no se repiten casi para tu ver un zapato así impecable porque casi no se usa pero está más combinado que una caja fuerte se ha combinado que una caja fuerte bueno alfredo yo quiero que tú me dé una lectura política no de tipo social ni de solidad de solidaridad humana a ese abrazo a ese encuentro entre el doctor leonel fernández y el expresidente de amilo medina yo creo y así creen muchos dominicanos que esto hasta pudiera ser un preámbulo para un momento dado cuando se den las circunstancias una alianza entre la fuerza del pueblo y el pld bueno en política vernácula y sin política de calle quien hoy es tu adversario mañana puede ser tu mejor aliado así lo dijo y lo demostró balaguer una vez balaguer acusó ante el país ante las cámaras de televisión al general elías huéssing huéssing de un conspirador impenitente y después fue el secretario de las fuerzas de la fuerza lo puso atrás hay una de las 48 leyes del poder que te llama a contratar a tu enemigo porque tiene una necesidad imperiosa de demostrarte lealtad a veces quiere que te traiciona mayormente la persona más cercana a ti y quien te hace llorar la persona que más te quiere que te amo hay señores porque te hace llorar el que te ama entonces mira si ya no no bueno esto es un programa suyene y fuera de serie mira ya no nos a la política realmente pasó un acontecimiento desagradable este fin de semana las expresiones en el día de hoy de cifrido para el pere diciendo que su hermano estaba pasando atravesando por un profundo proceso de depresivo donde ya le había comunicado en varias ocasiones que tenía deseo de quitarse la vida esa es una noticia pero por la enfermedad o por otra cosa la situación con la situación mira incluso para la tradición supuestamente hay otro hermano que dijo cuando él iba camino a juandolio estaba de muy buen ánimo pero que eso no tiene que ver con lo que ya le había participado porque hay que entender que este hombre viene de un proceso difícil político y también de salud de salud político porque entendía que en la destrucción en la en la ruptura acontecida entre danilo medina y leonel fernández donde leonel fernández pasa a formar parte de otra organización política que crean la fuerza del pueblo este entendía que el relevo natural dentro de todo el espectro de los candidatos del partido de la liberación dominicana su cercanía su lealtad de todos esos años al lado de danielo medina él entendía que debió ser el candidato no uno que fue sacado como del de 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 la chistorra de un mago del sombrero de un mago gonzalo castillo entonces eso causó una fricción hasta tal punto de que ellos se distanciaron su esposa terminó apoyando la fuerza del pueblo entonces el abrazo al que tú te refieres ya hay dos encuentros desagradables en lo que se ha encontrado valga la redundancia el ex presidente fernández y danilo medina primero con la muerte de doña yolanda lamentablemente esos son lugares que unen a las personas con mayor tipo de diferencia ese lugar tampoco estuvo exento de eso ustedes vieron que este hombre tras su fallecimiento contó con la solidaridad de todas las fuerzas políticas del país en favor y en contra quiero decir algo antes de que concluyamos ese tema hay una ley que prohíbe ustedes saben que yo tengo que hacer aquí una fe de rata porque a mí me parecía mira increíble pensar que esa imagen que ha recorrido toda la geografía nacional y más allá de los mares de el fenecido reinaldo pared pérez en el suelo como yacía en el suelo a la pistola y eso terrible a mí me resultaba increíble pensar que esas imágenes se habían filtrado y fue y fue verdad hay una ley que castiga eso y quiero decirle algo a las autoridades no es la policía nacional que está llamado a investigar eso la misma ley dice que quien está llamado a investigar eso en el ministerio público aquí todo el mundo sabe que ahí no llegó un ejército a esa casa ahí llegó un médico legista y me parece que dos personas 22 efectivos de la policía nacional a verles esa escena del crimen entonces entre esas tres personas no sé si estuvieran en la casa está están los culpables de que se le haya vulnerado la dignidad tanto al fenecido como sus familiares que eso lo que estipula la ley esa ley que está ahí para eso yo pienso que el ministerio público las autoridades del país tienen que dar una respuesta contundente para que eso no vuelva a ocurrir no solamente con reinaldo pared que ya no está sino con nadie en principio se dijo que había sido un montaje oye soy le parecía un montaje por la forma del cuerpo porque no se ve por la forma como se ve el arma pero qué pena ojalá las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias señor director bomba bomba pero alfredo cuidado qué es lo que pasa con el director del instituto postal dominicano adán peguero que está en el candelero cuéntame el río y trajo de todo por el impostón atiendan aquí la materia fecal bajo con todo atiendan estos señores lo dije lindo materia yo quiero que usted me ponga primero señor director para poner esto sabroso el audio de ese corte ustedes saben déjeme decir primero vaya a la persona lo que hago yo voy a muy dado ese señor hizo un contrato con una empresa me parece que se llama mía pack con una con un delincuente argentino que está sometido por una estafa millonaria de 20 millones de dólares por una mafia de los contenedores como apellido ballestero oigan bien y ese señor obvió la ley de compras y contrataciones y obvió la ley de alianza pública y privada si el gobierno de la república dominicana quería hacer un joint venture una alianza estratégica para contratar un courier para poner en operatividad un correo que tengo solo esencia que funcionaba muy bien entonces tenían que hacer un proceso diáfano que dé al traste con eso esta mujer la destacada periodista nuria piedra hizo una investigación periodística que yo pienso que si aquí hubiese lapicero en palacio ese nombre ese nombramiento estuviera destituido en el día ese es el próximo tenlo por seguro y eso es lo que yo pienso ahora ustedes saben que surgió algo muy interesante porque ella urgo dentro de lo que era la la sus bienes como que como le llamamos a su declaración jurada de bienes entonces vio que es que él tenía apenas 23 millones de pesos cuando ese es el dueño señor director per séculum século iré de la administración del millonario comedor de la uaz que ha sido sometido en varias ocasiones hay mi madre señor adam peguero por aquí pero el presidente no sabía eso no el que no lo sabía yo no el presidente no sabía atención señor director por eso no sabía la esposa de él la esposa de él en su declaración tenía unos bienes ahí suntuosos uno de 15 millones un apartamento ya está dinero eso dinero para un apartamento usar lo que tiene que hacer un dominicano para juntarse con 500 mil pesos ahora con 15 millones aquí se le ha faltado el respeto al dinero señor director un buen apartamento lo mínimo que vale son 12 millones de pero nuria se fue más allá y le dijo que ella era esposa de un narcotraficante de quien la esposa de él e incluso pero de que narcotraficante fue mandado a matar por luis la perra hay dios con la perra eso que en la perra oigan qué nombres oigan qué nombre es esa guerra y ella le dice a él ella le dice a él le pregunta por su esposa dice yo soy loco con mi esposa a mí no hay que me hable en contra de mi mujer vamos vamos a ver vídeo señor director atención para él es loco con su mujer él no tiene que ver con esa vaina que la vayan a matar a ella y no hay que me hable en contra de mi mujer vamos a ver y yo amo esa mujer y yo quiero un hombre que me ame así alfredo de la cruz señor director y que país del diablo este él ama a su mujer cuál es el problema atención público televidente todos los conceptos emitidos por el señor alfredo de la cruz señor director exclusivamente de su responsabilidad elza de león la señora gobernadora de samaná ofrece hacer una fiesta con todo y una velación para cada muerto del del kobe que no se haya vacunado y yo le pregunto a él y los que han muerto con las tres vacunas alfredo alfredo tengo una inquietud están pidiendo la destitución con inquietud y es de mucha gente sensata del pueblo en este año lo que va de año van varios casos de miembros de la policía que se suicidan e incluso gente de alto rango el estrés el estrés que está pasando en la situación este fin de semana lamentablemente hay uno que murió en su casa de un infarto pero otro se quitó la vida también atravesaba un proceso depresivo uno de la policía nacional y me parece que otro del ejército ustedes saben que nosotros estamos atravesando por la secuela de una pandemia que generó problemas psicológicos y económicos problemas intramaritares problemas económicos en el orden de deudas también y todo esto todo esto realmente ha venido a afectar a muchos dominicanos ya ese no es el primero ya van varios eso se detonó no todos se han publicado lamentablemente entonces ojalá los dominicanos comprendan que el último recurso que tiene que tener un ser humano es disponer de su vida porque el único que está llamado a disponer de la vida de todo lo que estamos aquí en la tierra fue el que nos mandó nuestro señor y buscar ayuda también psicológica si usted sabe que está mal bueno nos vamos a una breve pausa no se mueva tenemos algo más algo más algo más y bueno y algo muy interesante miren el maestro wilfrido vargas acaba de lanzar un tema a la radio que ha creado cierta expectativa es como un tributo que hace el maestro a su padre don mili varga quien está próximo a cumplir 100 años de edad el padre del maestro wilfrido vargas entonces se ha hecho un tema que se le ha identificado como mi conuco donde se retrata no toda esa situación campesina y la integridad de la familia vargas se puede apreciar en este visual que hoy vamos a compartir aquí en el súper extraordinario a modo de estreno el tema se llama mi conuco continuamos con la fábrica de contenido el súper meridiano y la segunda parte de actualidad meridiano bueno aquí le creemos domingo alfredo cuando se habla de que la playa de boca chica está contaminada y tiene materia fecal a lo que el director de inapa mi querido win wellington arnau fue con su familia a bañarse pero sabemos de la credibilidad que tiene nuria piera pero también nadie se va a meter a una playa con sus hijos sabiendo que ésta está contaminada con materia fecal ahora bien tú sabes que hay una cosa que se llama mojón que no es la materia fecal mojón una delimitación una limita de la limitación pero en buen dominicano se le llama señor director se bañó de mierda él y su familia hay pero por favor no lo digas coloquialmente un diccionario esa es la traducción materia fecal de la espca de los humanos o desecho humano señor director yo le dije aquí en un programa de radio en el que estoy que es lo que tiene que ver con agua potable no con agua salada que eso no era competencia de él y esa es una denuncia que se ha externado hace muchos años y allí no ha ocurrido nada distinto dice alvin haysten para usted obtener resultados distintos tiene que cambiar la manera de hacer las cosas no ha habido un resultado distinto no ha habido nada distinto allí no se ha creado una planta de tratamiento de aguas residuales y unas interacciones cloacales para sacar toda esa materia fecal que hay en boca chica entonces qué sucede esta señora ha trabajado ese tema varias veces nuria piedra no es ahora un reputado laboratorio y son estos días también la misma denuncia entonces ella al ver que él sacó un supuesto estudio de los laboratorios dinapa entonces ella se la cantó cuál fue el resultado en serie sin che coli e colis que es solamente propio del intestino de las que se locales de los seres humanos tratamiento de eso es carísimo claro es carísimo entonces lamentablemente estos políticos que otros funcionarios tienen que aprender a no batear la toda que hay lanzamientos que hay que dejar la paz hay que dejarlo pasar que es solucionar el problema y punto eso es que lo que hay que hacer es una inversión millonaria se habla de gastar allí unos 150 millones de dólares para resolver esa problemática como esa comunidad de esa zona turística costera tan cerca de aquí del distrito nacional del gran santo domingo entonces lo que se tiene que hacer es resolver el problema antes que discutir por el pero alfredo pero espérate espérate yo como mujer de campo si tú sabes que la gente va a la playa de boca chica playa pública si va mucha gente y que no solamente hacer el amor se va la gente a la matica de boca chica cuidado eso no nada malo hacer el amor eso buenísimo yo no he mencionado un término malo aparte de hacer el amor en la matica de boca chica cuidado la gente suele hacerse pupú también en la playa no puede ser que hay mucha gente que está dando del cuerpo como decimos en el campo dentro de la playa y eso es lo que está pasando tú sabes que han dicho también que se trata de una campaña por hacerle daño a boca chica quien no esté de acuerdo con los resultados que se están arrojando y dicen que eso pudiera acontecer en otras playas pues que vayan a las otras playas hay playas en el día no se va por la romana por bávaro punta cana por higüey verdad tenemos playa en también en la zona norte tenemos también en samaná tenemos en puerto plata tenemos en barahona bueno que se investigue lo cierto es que siempre han habido denuncias sobre cosas flotando por ahí por boca chica incluso hay imágenes de eso eso es ancestral es ese que incluso de muchachitos en espermatozoide también también bueno pero no se encontró en la prueba en el levantamiento residuos de espermatozoides y de óvulos tampoco bueno alfredo si hay una situación de confrontación entre el senador héctor acosta y la directora del plan social de la presidencia héctor acosta se ha quejado de que no están llegando los servicios del plan social a los sectores más necesitados de la provincia no señor no vuelve señor director a quien le creó esto la costa el torito hace un año y tres meses es tendencia en el país ese sí que la batea todas mira para él él representa una trabaja o trabaja mucho o hace mucho bulto cual de las dos bueno todo el que ha pasado por la uaz ese mi amigo o por la guardia sabe lo que es el banco bulto hallante y movimiento serio serio eso esto el que ha pasado por la uaz o por la guardia sabe lo que eso pregunta lo que está haciendo con el barrilito él pagando mucha publicidad no comprando muchas recetas no no pero lo importante lo dijo alicia pero no este me aporta luz de llagote lo digo alicia oltrega en una investigación periodística alfredo alfredo vamos a ver el punto es sí que los servicios del plan social se están llegando a la provincia de bonao mira no es ya tiene prueba de que si están llegando dijo ya herida enrique a dónde está la prueba ella dijo que vaya a su oficina para enseñar en la prueba abre ya no trabajan abre el teléfono y pregúntale a los dominicanos oye abre el teléfono y pregúntale a los dominicanos cuánto tiempo tiene que no ve una fundita del plan social abran los teléfonos por favor para que no la con la respuesta héctor acosta realmente tiene razón él si no está ayudando al gobierno de la imagen pública porque lo vive encarando y porque tú dice que él tiene razón de las malas acciones de los funcionarios claro eso que ni siquiera cogen los teléfonos exactamente llamo al programa por favor y las puertas están abiertas para que usted venga al programa así dice doña yadira que él debió llamarlo a ella no es verdad que él se va a aventurar a usar sus redes sociales tan potentes para pedirle a ella que le va a mandar un mapa para ver si ella se acuerda donde queda bonao él está diciendo eso porque sabe que la funda del plan social hace tiempo que han desaparecido ella dice que se han invertido buenas tardes usted ha vuelto a ver la funda del plan social hace un año y tres meses buenas tardes quien nos hable de donde en eso de la fe con mucha fe de la fe ante adelante don ernesto señor director yo me pregunto por qué reinaldo no lo llevaron a los diferentes sitios donde él perteneció al senado a la casa nacional desde el pd y salve la familia no quiso dice la familia que su madre tiene 90 años de edad más de 90 años de edad y no la iban a someter a ese periplo su familia no quiso hay que respetar la decisión de la familia así es hermano del ensanche la fe pero vamos a retomar lo de héctor acosta y la señora enrique vamos a ver cuál es tu visión la queja que hay generalizada en república dominicana es que después que esa señora llegó al plan social no se ve en la funda del plan social pero ella depende directamente de la presidencia de la república ya tiene que hacer una política de allá arriba eso hay que preguntarle a la gente pero se supone que en el plan hay un presupuesto en el plan social para hacer ese trabajo y llevarle las tracciones de alimentos a las personas que viven de extrema pobreza aparte hay una unidad médica que le da atención a las personas de muy escasos recursos en donde no tiene que pagar un peso dos cuestiones que lamentar lamentar la situación que tienen varios dominicanos en el aeropuerto internacional de las américas josé francisco peña gómez porque dos vuelos de american en line por falta de tripulación han sido suspendidos buenas tardes se cayó está ahí la llamada se cayó la llamada mira y lamentar también la situación atención salud pública los médicos están haciendo fila para poder cobrar hay que ver el tumulto terrible buenas tardes que nos hable de dónde buenas tardes si quien nos hable de dónde de la zona oriental oye mira cosa yo de la fundita en mi vida nunca me han dado uno de eso pero quiero decirte alfredo con respecto a los adereos reinaldo es verdad que la familia dijo que no pero pero este está rumorando y yo creo que ese rumor que era que yo creo que la esposa no quería usted tiene razón también también usted tiene la familia fue que dijo que no sí pero usted tiene recorrido en esa otra llamada si tiene razón porque la señora estaba muy disgustada con el partido de la liberación dominicana incluso ella apoyó a leónel fernández muchísimas gracias por su llamada siguiente llamada alfredo buenas tardes que nos hable de dónde usted ha visto la zona del plan social de morado bona ok la funda más se ven en lo colmado que tenga engancha no trae nada atención presidente la señora ya diré enrique se está hablando 2.5 millones de pesos en la provincia de monseñor noel porque el pelé de perdió un honda una llamada vamos la última llamada por favor señor señor director un dominicano vuelto loco y alto de droga se metió un clavo en la cabeza y como si hombre está vivo última llamada y nos vamos a dar una breve pausa buenas tardes hola si se cayó buenas buenas que no se llamaron de habla y belice de aquí del del pro llamando por una queja que tengo yo vivo aquí en los eeuu y la tarifa me subió cinco mil pesos pero la tarifa por favor aquí será eléctrica y la casa está cerrada que barbaridad cerrada dice milton morrison que todo el mundo firmó el pacto eléctrico todos los partidos para que en el día de hoy al igual que mañana empieza el cobro de los malvete por la placa pero en el día de hoy nos dieron con banda y piquete el aumento de la tarifa eléctrica nos vamos a una breve pausa no se mueva porque todavía queda mucho más de esta su fábrica de contenido el super meridiano